Es el segundo de la mañana, estuvimos primero en Empalme junto con Fabián Martínez que somos parte de Villa Crece y llevamos adelante estas actividades gratuitas para la comunidad con mucho éxito en Empalme, agradecemos a la Mutual de Empalme Central y al club que nos prestó las instalaciones. Nos vinimos a Villa que, bueno, esto rebalsaba, ¿no? Aquí en la UOM, un lugar hermoso que también agradecemos. Y sí, la verdad que Ayrton, con el quien van a hablar después, es el que hizo todo. Néstor Acierto, en quien confiamos, hay una palabra que lo utiliza mucho, también movilizó una gran cantidad de gente, estamos recontentos de lo que ha sucedido y como vos dijiste, el tema del bullying, viste, es un tema recurrente y hoy se trató con los protagonistas. Bueno, una temática que despierta mucho interés y que los chicos han podido evacuar muchas inquietudes también en un ida y vuelta. Yo creo que se han sensibilizado muchísimo, veía las caras, veía algunos docentes y la forma en que lo trata el tema es muy actual, de buena llegada, no hay distancia con los alumnos. Teníamos alumnos de primero a cuarto año aquí en el auditorio. Y permitime, lo vengo, estamos medio compenetrados, fue la conmemoración del fallecimiento de San Martín y bueno, hicimos mucho hincapié en las máximas. Y le decía antes que comience Ayrton y después a Marcelo y a mis alumnos de humanizar el carácter, de confiar y en esto de confiar, agradecer. La escuela técnica está sumamente agradecida a todas las instituciones de Villa Constitución, en este caso a Fabián Martínez, a Marcelo. ¿Por qué? Porque este evento no hubiera sido posible por parte nuestra. Y bueno, ni hablar en cuanto a agradecer, siempre la predisposición que tiene la UOM con nosotros. Y bueno, y empresas de Villa Constitución, ustedes también con la difusión. La verdad que creo que ganamos muchos días de educación hoy. Los chicos por ahí preguntaban si tenían que volver al establecimiento y les digo no, porque en esta hora y media, dos horas, hemos obtenido mucho más que con otras actividades. Ayrton, la presentación de este unipersonal aquí en Villa Constitución, bueno, ¿qué significado, qué sensaciones se ha dejado? Bueno, excelente. La verdad, primero agradecido con este lugar, un lugar increíble, agradecido con las personas, como bien nombraban ellos, las personas que hicieron posible todo esto. Realmente estoy muy agradecido y lo digo siempre en cada lugar, que agradezco a las personas que nos llevan. Porque el Boeing es un problema que está, si me preguntan a mí es el problema más grave que tenemos, pero no mucha gente le da la atención necesaria. Entonces, llegar a estos lugares habla muy bien de la gente del lugar también, porque están interesados por ellos, por los chicos, por la nueva generación, por los que vienen a conformar este mundo del que por ahí muchas veces nos quejamos. Entonces, para mí, empezar con eso, con agradecer. Y después, bueno, el público, excelente. Los chicos, muy respetuosos, prestaron mucha atención, se súper engancharon con la obra, todo la verdad. Muy contento y agradecido. Una obra que ha surgido, ha nacido de tu experiencia propia, ¿no? Sí, sí, sí. Durante muchos años pasé por este problema, pero, como le cuento en todos lados a los públicos, no lo entendí hasta años después. ¿Por qué? Porque la palabra bullying, si bien existe hace mucho, se implementa muy poco y en muy pocos lugares. Yo no tuve la oportunidad de ver eso que estaba pasando. Como muchas personas tampoco tuvieron la oportunidad de verlo, tanto los que lo hacían como los que recibían las agresiones, como el resto que miraba. Entonces, cuando vi que yo había pasado por esto y que muchas otras personas también, y que es mucho más grave también que yo, digo, ¿por qué no hablar de este problema para llevar un poco más de información? Entonces, ahí fue que yo soy un apasionado por el teatro, me dedico a esto. O sea, hago teatro hace muchísimos años. Y digo, ¿por qué no tomo esta herramienta que tanto me gusta, la junto con esto de poder compartir y ayudar, y salgo a hablar de este tema? Y ahí fue que, bueno, que nació Imparable con este objetivo de que quiero que cada alumno se vuelva imparable en su vida. ¿Continúan las presentaciones? Así es. Mañana estamos en Timbúes, dos presentaciones, y después ya tenemos una semana que me voy de viaje, y cuando vuelvo ya tenemos presentaciones al norte de Santa Fe, tenemos algo en Entre Ríos, no tenemos todas las... Bueno, vamos a estar acá muy cerquita en este pueblo que está al lado, General Lagos, ya tenemos confirmado que vamos a estar ahí, Puerto San Martín, San Lorenzo, de las que me acuerdo. Sé que vienen muchas, no las tengo todavía... Cañada de Gómez, ah, Cañada de Gómez también, tenemos bastantes funciones, ya ahí completamos toda la ciudad, todos los alumnos, así que bueno, realmente agradecido, y bueno, agradecido de poder llegar a los chicos.